Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes Me iré con hoy, recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo en ti Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir Tratando a poquito a poco de pensar menos en ti Señor, siempre estoy pensando en ella, pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Si estoy viviendo por ti Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más No quiero que me digas Los dos somos culpables No quiero oír decirte Que no me quieres más Si la vida te puso Por algo en mi camino Deja que mi cariño Sea tuyo y nada más No puedo convencerme Que todo ha terminado Pasaron tantos años Y todo para que Un triste desengaño Que tiene uno en la vida Le da la despedida Llorando a quien se fue El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van ¿Por qué? ¿Por qué no piensas Un poquito más en mí? ¿Por qué no sientes Lo que siento yo por ti? Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste Ilusionar con tu querer? De tus caricias Siempre en nado yo a mi piel Todo mi ser ¿Por qué? ¿Por qué vivir esta condena? Si mi alma es una pena ¿Por qué no estás junto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero? Es tal delirio Si mi vida es un martirio Si tu amor no estoy feliz Ahora que se ha ido Que ya no está conmigo Mi vida no es igual No tiene más color El cielo se ha nublado Mi fuego se ha apagado Y dentro de mi alma Siento el dolor Recuerdo que decía Que era mía, mía Por eso no comprendo No puedo creer Pero si se arrepiente Aquí estaré presente Para darle mi amor Para calmar su sed Mi gran amor se ha ido Mi gran amor querido Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve te lo pido ¡Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve te lo pido! Dios bendiga siempre La pasión y vida que me dio tu amor Y las madrugadas que pasamos juntos esperando al sol Cambia hasta mi suerte por aquellos días que no volverán Por aquellos besos que me están quemando y no mueren más La pasión y vida que me dio tu amor La pasión y vida que me dio tu amor La pasión y vida que me dio tu amor Y las primavera Y las primaveras cuando siempre eras mi primera flor Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave vive en él mi piel Tu recuerdo tierno en mi noche triste tiene gusto a mí La pasión y vida que me dio tu amor Que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más Fresa salvaje Con cuerpo de mujer Hay vida en tu vida Pero hay algo que no ves Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Agua de manantial Río sin cauces Y a nivel de más Tus pasos seguiré Sobre tus huellas caminaré Y como un perro fiel Él ama a su dueño Yo te amaré Quizás, así sabrás Quizás, así sabrás Quizás, yo solo vivo por ti Como te extraño Como te extraño Mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Tanto tienes que volver A mí A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Es a mí A quien querer No podrás Ser feliz Con ningún olor Pues conmigo Conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor El amor Llorarás 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 De compartir De compartir De compartir De domingos De fútbol Metida en casa Me dices Llorarás 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 Me abrazas y tus palabras son, ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra. Por donde pasas, dejas huellas. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto, Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu canto echó raíces, Melina. Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Quisiera que estés animada, para demostrarte que no te olvidaba. Mujer, te viste, te viste, te viste, te viste y te viste y sufres. Y no te puedes ver lo nuestro que va sin la soledad. Oh Marilin, oh Marilin, oh Marilin, oh Marilin Oh Marilin, oh Marilin, oh Olvidarme, oh Teti Oh Marilin, oh Marilin, oh Marilin, si te seguía y yo quíteti Oh Marilin, oh Marilin, oh Marilin Si se tiende satragon la pina de tu un lago Y te Harr kunnen y te clicked sin sufe Y toi tu te căs pero mu'un cosa para sin ascorbidad Oh Marilin, oh Marilin, Marilin, Marilin Oh Marilin, oh Marilin, oh Marilin, oh Colvidarme, oh Teti Oh marini, oh marini, oh marini, que vizemí ahiós videnti Oh marini, oh marini, oh marini, oh marini, oh marini Oh Marili, oh Marili